Ilusionada, tranquila y centrada en su trabajo es cómo se siente Chenoa en estos momentos. La cantante mallorquina se sincera ante nuestras cámaras y nos cuenta cómo se siente tras finalizar hace unas semanas su relación con Curi Gallardo. Chenoa, que por ahora no tiene como prioridad enamorarse de nuevo, sí que reconoce que no cierra puertas porque el amor siempre entra sin llamar. Yo le llamo lo mejor de lo peor siempre, hay que sacar lo mejor de lo peor. Así que yo me encuentro bien, estoy contenta, estoy en un momento bueno, muy centrada y llena de amor y cariño por todos los costados. No puedo tener una familia más espectacular, amigos que me adoran, me comprenden, me quieren y yo los adoro. Entonces me siento muy a gusto, estoy en un muy buen momento. Las claves para llevarse bien con las exparejas yo creo que es simplemente tratarlo o minimizar el problema al máximo. O sea, no todo es tan grave. O no dejar que llegue el punto grave. O sea, atajar, como digo yo, esos portazos, atajar las malas palabras. Todas esas cosas es lo que yo les digo a las chicas cuando llaman. ¿Cómo haces para llevarte bien? Hombre, pues dejar que todo se enfríe, que baje el polvo al suelo un poquito y ya luego pues bueno, ya lo hablas con más calma y sobre todo ser amigos. En algún momento te has querido, con lo cual tiene que haber un resquicio ahí donde puedas agarrarte y decir, bueno, pues una relación cordial. Hay amigos míos que son ex míos que voy a tomar café a día de hoy con ellos sin ningún tipo de problema. No pasa nada, con otros no tanto, la verdad. Parece que tanto Laura como Curi mantienen buena relación. Este fin de semana hemos podido ver al ex de la cantante con unos amigos disfrutando de un concierto. Y aunque no está muy acostumbrado a hablar delante de las cámaras, reconoce tímidamente que aunque se acabó el amor, se llevan muy bien. Siempre te preguntamos lo mismo. Sabemos que con Cheno ha estado todo muy bien, ¿verdad? Una buena relación de amistad. Aunque por el momento Chenoa no acaba de encontrar la estabilidad en sus parejas, por lo menos conserva una amistad y un trato cordial con todos y cada uno de ellos. Pero lo que tiene muy claro la cantante mallorquina es que seguirá sacando lo positivo de sus fracasos amorosos para no volver a equivocarse en un futuro.